Después de haberse reunido en el día de ayer con autoridades o representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y también con la gente de ATE, se esperaba por ahí una propuesta por parte del Ejecutivo Municipal. ¿Llegó esta propuesta finalmente? Bueno, así es. Hemos mantenido, mediante notas que presentaron ambos sindicatos, un par de reuniones con cada uno de ellos para ver cómo era la situación en general del empleado municipal y del salario básico fundamentalmente. Ellos creían que después de la devaluación pospaso y el salto inflacionario que tuvo la economía en estos últimos dos meses, habían quedado atrasados en cuanto a la inflación en su salario básico, cosa que compartimos con el Intendente, por lo que en el mes de agosto decidimos adelantar un 10% que estaba pautado para septiembre, lo adelantamos un mes en el mes de agosto y sabíamos que seguíamos abajo con respecto a la inflación, por lo tanto era la intención del Departamento Ejecutivo acomodar esto, si bien la reunión paritaria estaba fijada para el mes de noviembre, conocía la inflación de octubre. Pero a sabiendas de este salto inflacionario, más conocida la inflación de ayer, del 5,9 de septiembre, teníamos decidido por parte del Departamento Ejecutivo otorgar un incremento salarial para paliar un poco esta situación, así que hemos elevado ya las propuestas a ambos sindicatos de liquidar en la próxima liquidación de haberes correspondiente al mes de octubre un 7% de incremento con respecto al salario básico de septiembre. Así que bueno, eso ya fue informado en horas de la mañana a ambos sindicatos, es una medida que tomamos sin estar obligado a ello, porque la próxima reunión era en el mes de noviembre, pero a sabiendas de cuál era la situación del salario básico con respecto a la inflación. Así que con este incremento, el salario básico del empleado municipal va a alcanzar un incremento de más del 27% con respecto a los haberes de diciembre. Ellos igual lo que dicen es que siguen estando por debajo de la inflación, pero bueno, usted bien lo remarcó, la mesa paritaria está fijada para el mes de noviembre. Y ayer también lo que sorprendió es, al menos uno de los sindicatos, que era el Sindicato de Trabajadores Municipales, tenía una reunión pactada y se sorprendieron a la hora de venir aquí a la reunión y encontrarse con la gente de ATE. Lo que se especula es si se están haciendo propuestas diferentes a ambos sindicatos, cosa que usted nos acaba de decir que no, porque justamente la propuesta fue elevada a ambos sindicatos de la misma manera. De la misma manera y en el mismo tiempo. No tenemos preferencia ni particularidad con ninguno de los dos. El diálogo siempre estuvo abierto. Hemos atendido cada requerimiento o nota que nos ha llegado. El diálogo fue permanente porque creemos que es la forma de que las dos partes funcionen como tienen que funcionar. El Ejecutivo necesita del trabajo del empleado municipal y el empleado municipal necesita del Ejecutivo para poder cobrar sus honorarios. Cada propuesta que hacemos es evaluada exactivamente en cuanto a los números porque no podemos prometer algo que no podemos cumplir. Cada propuesta que hemos hecho y hemos llevado adelante ha sido con conciencia y a sabiendas de que se va a poder cumplir con el pago el día que corresponde. Este departamento Ejecutivo no se ha trazado ningún día en el pago de haberes justamente porque somos responsables a la hora de elevar las propuestas a los sindicatos y esperamos la misma respuesta y así lo hemos tenido hasta ahora de parte de los responsables del sindicato a sabiendas de cuáles son las realidades económicas que atraviesa el municipio. Ayer, mientras los medios estábamos afuera, pudimos ver un quiebre en los sindicatos, una interna muy marcada. ¿Eso puede dificultar la negociación cuando se sienten en la mesa paritaria teniendo en cuenta que ambos sindicatos tienen que sentarse en esa mesa? Creemos que no porque ambos buscan el mismo objetivo que es mejorar las condiciones de los empleados municipales independientemente de a quién representa cada uno. Los dos sindicatos bregan por lo mismo que es la mejora en la calidad del trabajo del empleado, no solo en cuanto al salario básico sino en cuanto a las condiciones laborales que este gobierno municipal ha dado claras muestras de que ha mejorado, no solo con el convenio colectivo de trabajo sino mejorando la calidad laboral del empleado municipal, adquiriendo equipamiento, dándole facilidades en todo tipo de función que ellos tienen que cumplir. Por lo tanto no creo que se produzca un quiebre ni una discusión entre los dos sindicatos porque ellos pregonan lo mismo que es la mejora del empleado.